Conmoción en Mula ante los presuntos abusos sexuales a varias menores por parte de una vecina del municipio. Es lo primero que oigo. Llevaba poco tiempo establecida en el pueblo y al parecer aprovechaba sus visitas al parque para exhibirse ante los pequeños y abusar de ellos. Y aunque la mujer de 42 años ya ha ingresado en prisión tras las denuncias de tres familias, el suceso preocupa a padres y abuelos en Mula. Pues la verdad es que me sorprende un disparate. No lo sabía pero que me parece un disparate. Estoy en contra totalmente de esas acciones. Yo sí es verdad que hemos visto los municipales darse vueltas. Por lo que esperan, a partir de ahora, más presencia policial en barques y colegios para evitar más incidentes como este.